Hey que tal gamers, yo soy Montik y otra vez estamos aquí en Patapón 3 Online PCP Acuérdense estoy jugando en el PCP ahorita Y les voy a decir dos noticias muy bonitas, muy buenas Bueno la primera es que el señor Eshi está sorteando tres Xbox Game Pass en su canal Porque ya tiene mil suscriptores, también hay que felicitarlo al señor Les voy a dejar su canal en la descripción, bueno el video donde está haciendo el sorteo O su canal más bien para que vayan ustedes a ver que pedo por si quieren participar Ahí echenle apoyo y pues bueno son tres Game Pass Son tres Game Pass, tres Game Pass Tienes más chances de ganarte uno, bueno esos son para los que juegan en Xbox Y como otra noticia importante es que ya me habilitó YouTube la ventanita de comunidad Así que ahí estense al pendiente para cuando, ahí les podré avisar cuando hay directo y cuando no Así que bueno, iniciamos este versus de los Dark Heroes Las Ave Datas son muy 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 débiles Pero bueno hicimos lo que pudimos y también los otros se nerfaron un poco Así que disfruten, disfruten de este video Bye Oh si, y Madwig me ayudó a solucionar el glitch del video para que se viera bien la guarida Así que muchas gracias, Mawii Adiós ¿Qué? Bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.